uno para acá, uno para allá uno para acá, uno para allá sobre el mar esto se ve hermosísimo allá de lado aquí uno no lo valora tanto mientras este sube el otro baja se bajaron estos dentro del mar como será de hondo mira que lindo y allá cuando tampa que besa, besa, la ganaste y felica felica lo grandote nos iba a robar las fresas jajaja